Leiva atornillado en la cancillería, Petro pide renuncia de Zamora, indicando que el canciller se queda en el gabinete. Atornillado, la decisión del presidente Gustavo Petro de exigirle la renuncia a la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, fue entendida al interior del pacto histórico como una evidencia de que el canciller Álvaro Leiva, quien había controvertido con la alta funcionaria por el pleito de la licitación de pasaportes, se queda en el gabinete por un tiempo más. En la baraja, a propósito de la salida de Marta, Lucía Zamora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tras su polémica con el canciller Leiva, una alta fuente del pacto histórico, dijo que sorprendió la decisión del presidente Petro, más aún porque ella había sonado en su momento para otros altos cargos, como la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño, e incluso se contempló incluirla en la terna para Fiscal General. Repetición fiscal, un ex-alto cargo de la Contraloría leí con periodistas del nuevo siglo que el canciller Leiva y varios altos funcionarios de la Cancillería deben tener máximo cuidado con el pleito de la licitación de pasaportes, porque si la nación pierde demandas por este caso, es obligatorio que la jurisdicción fiscal inicie una acción de repetición contra los bienes del ministro y sus colaboradores pensativos. En las toldas del Partido Liberal hay dirigentes preocupados y pensativos en torno a que si el jefe único de la colectividad, el expresidente César Gaviria, decidiera dar un paso al costado por la indisciplina de los parlamentarios, sobre todo de los representantes de la Cámara, no se ve un perfil con el suficiente peso político para asumir las riendas. Cansados, varios de los gobernadores y alcaldes entrantes que están terminando por estos días sus procesos de empalme se tomarán unos días o una semana de vacaciones, tras el duro traje de la campaña y la transición gubernamental, con el fin de retomar actividades en la segunda quincena de diciembre y preparar todo lo necesario para asumir el primero de enero. Gracias por ver el video.